La inseguridad en el transporte público es un problema persistente que afecta a miles de ciudadanos diariamente. La situación se agrava en autopistas y carreteras federales, donde los usuarios se ven obligados a abordar camiones en zonas inseguras. En numerosos tramos de la parte baja de la autopista México-Puebla se observa grupos de personas esperando camiones en zonas no habilitadas. Estos puntos improvisados carecen de señalización adecuada y de medidas de seguridad poniendo en riesgo la integridad de los usuarios. Aparte de que es un paradero vemos que también salen de aquí autos, o sea, hay doble peligro. Definitivo, de hecho ayer una camioneta azul trató de meterse, se tuvo que regresar porque se resbaló y no pudo pasar, pero sí, de hecho agarran este paso para meterse los autos. La verdad, este, pasan los, independientemente del transporte público, otro tipo de transporte que pues sí nos puede hasta atropellar. ¿Cuáles son las principales problemáticas? Pues robar, asaltar. En el camión que usted espera, ¿qué tiempo tarda? Pues 20 minutos. ¿Y quién le va? Ajá, y si no media hora. O sea, media hora que se puede estar usted exponiendo a un delito. Sí, sí, realmente sí. La situación en carreteras como la que va a Mossoc y la Federal Atlixco es la misma. En estos lugares los usuarios del transporte público deben de esperar y abordar los camiones en las orillas, a menudo en terrenos irregulares y sin protección. Aquí, sinceramente, estamos en la orilla que no hay, ahora sí que no ponen unas paradas, que ahorita con las lluvias, pues también igual, cuando es temporada de lluvias en las tardes, todo eso que estamos acá, pues nos estamos mojando. Entonces, por eso sí hace falta que pongan más, o sea, más paradas. No, pues sí, ahorita en día a lo mejor, ¿no? Pero sí, ya en la nochecita está peligroso, porque no se ve. A esto se suman problemas de inseguridad debido a la falta de vigilancia e iluminación. Los usuarios son vulnerables a robos y agresiones. Además, la aglomeración de personas en espacios no diseñados provoca disorden. Sí es peligroso y en cierta forma por eso, porque no hay vigilancia. Que nos den un poquito de apoyo, ¿no? Y un poquito de seguridad, no sé, que nos vengan a checar, ver cómo, en qué condiciones pues vivimos realmente el día con día. La implementación de paraderos seguros y bien iluminados, junto con una mayor presencia de seguridad pública, podría reducir considerablemente los riesgos que se enfrentan los usuarios todos los días. Marco Alonso Rosas, Imagen Noticias Puebla.